Bien, entonces aquí le traemos un pequeño ejemplo utilizando el segundo teorema de traslación. Es el ejercicio 39 de la página 279. Ahí tenemos la transformada de este producto de T por la función escalón unitaria cuando A es 2. Entonces acá, ¿qué nosotros tenemos? La función T debe estar trasladada dos unidades, ¿no? Entonces acá lo que nosotros vamos a hacer es que esta transformada la vamos a igualar a esta transformada de acá que es la función T, pero a la función T le vamos a retar dos unidades y le vamos a sumar dos unidades. Eso es un cero conveniente aquí porque menos 2 más 2 es cero entonces tendría la misma función T multiplicada por la función escalón unitaria. Entonces acá que nosotros vamos a hacer, vamos a distribuir de manera conveniente, ¿no? T menos 2 más 2 multiplicamos la función escalón unitario por T menos 2 y nos va a dar la función escalón unitario por T menos 2 más por la propiedad de la linealidad que tiene la transformada de Laplace tendremos 2 por la función escalón unitaria, sería 2 la propiedad de la linealidad nuevamente sale de la transformada del 2 y nos queda la función escalón unitaria multiplicado por 1, ¿no? Seguimos aquí mismo. Tenemos la transformada de T Llegamos a esta conclusión recordando acá lo que nosotros dijimos anteriormente la transformada, el teorema aplica para una función evaluada trasladada a unidades en LGT entonces esta función no está trasladada a unidades en LGT, es la función T entonces para trasladarla, o bueno, para tener el traslado de ella en LGT lo que nosotros hacemos es sumamos y restamos 2 que es el valor de A ¿para qué? Para nosotros tener acá el producto, la función escalón unitaria por T menos 2 y la función escalón unitaria por 2 entonces seguimos aquí debajo tenemos esta transformada ya el teorema me dice a qué es igual ¿a qué es igual? bien, A E a la menos A por S pero ¿quién es A? A vale 2 como dijimos ahorita A por S entonces sería 2 por S por la transformada de la función ¿y quién es la transformada de la función? recuerde que la función es T entonces la transformada de T ¿a qué es igual? 1 entre S al cuadrado debe de recordarlo, ¿no? más 2 veces es la transformada y lo voy a poner aquí de 1 por la función escalón unitario con A igual 2 bien entonces acá nosotros tenemos la transformada de 1 por la función escalón unitaria cuando A es 2 entonces tenemos que trasladar la función tiene que ser la función trasladada en dos unidades pero 1 es una constante recordar que F de T igual 1 si usted la traslada a unidades sigue siendo 1, ¿no? bien igual acá nosotros tenemos la función es una constante no es 1 F de T igual a 1 si usted traslada a 1 A unidades sigue siendo 1, ¿no? entonces esto sería la transformada de 1 por E a la menos A S entonces aquí recordar que este es negativo, ¿no? A es 2 le tendríamos acá en el denominador tenemos S al cuadrado y aquí tenemos E a la menos 2S entre S al cuadrado más dos veces la transformada de 1 es 1 sobre S por E a la menos A S que es lo que le dice el teorema ¿quién es A? A es 2 entonces sería menos 2S y podría entonces simplificar esto acá un poquito más esto sería hacemos igual los denominadores, ¿no? para sumar los numeradores entonces multiplica y divide por S acá y le quedaría E a la menos 2S más 2S porque multiplicó y dividió por S ¿sí o no? por E a la menos 2S entonces para continuar acá abajo acá debajo en este espacio que nos queda bien entonces ¿qué vamos a tener? sacamos factor común E a la menos 2S multiplicado por 2S más 1 entre S al cuadrado y esa es la transformada de la plaza de ese producto, ¿no? bien, entonces ya nosotros tenemos un ejemplo utilizando el segundo teorema de traslación para obtener la transformada de la plaza de este producto entonces ¿cuál es el objetivo de conseguir transformada de la plaza en este curso? recuerda que es un curso de ecuaciones diferenciales va a resolver ecuaciones diferenciales utilizando la transformada de la plaza esas ecuaciones diferenciales tienen ciertas particularidades que se van a decir más adelante en el próximo video